Y nos vamos al terreno de juego, ya para disfrutar de este partido, que aquí en la señal de WinSports, narra Javier Fernández, el cantante del gol. Bien, señoras y señores, va a tocar la pelota del equipo americano, en el estadio local está el América, de local está el América, el fútbol, señoras y señores, ya arrancó. Velasco Carrascal, Ureña con la pelota otra vez, va dejando a ver a Rangel, tiene que voltearse a Rangel, no, se abre Pizano por el sector derecho para meter el centro, Pizano para levantar la pelota Ureña, que espera, soliendo primero desde atrás, Cristian Bonilla, recupera la pelota otra vez, el equipo de la equidad, mitad de la cancha, el que la tiene es Barona, abre Barona, pisa la pelota, recupera el balón con dos hombres que venían recuperando una especie de pressing sobre el centro del terreno. A favor del conjunto de la equidad le queda la pelota, la tiene Correa, la tiene Correa abriendo Lima, mitad de la cancha para el volante del conjunto, uy, se la robaron, se la robó de atrás a Rangel, la tiene Pizano otra vez para Rangel, Pizano, Pizano, pierna derecha, muy corrido por el sector derecho, Pizano toca corto, dejando para Rangel, pasa de largo, mete la pierna a un hombre saliendo, Cristian Bonilla cuando intentaba. Otra vez Vergara por el sector izquierdo para intentar ganar la pelota, la tiene el conjunto de la equidad, Barona con el balón, se mete la habitación de la cancha, Barona Alejandro, Barra Sabat, Sabat con la brata de Sabat, oh, que se abre un nube por el sector derecho, está esperando Cuero, la tiene Cuero, qué buen pase por el sector derecho, qué buen pase por el sector derecho, ya fuera de lugar ya. Había fuera de lugar, de Cuero, posición irregular, señoras y señores, se ve clarísimo, y es tiro libre indirecto a favor del equipo americano, Campo Elías, Alejo. Ambos equipos entran su juego por el costado, no tanto por el medio del terreno de juego, y habrá que analizar si Ureña también repite en este partido la orden para Pizano y Vergara de bajar mucho para apoyar en defensa. Pizano, Pizano, Barona al centro, espera Arangel, le puede pegar de ahí para voltearse, no recupera la brata otra vez Lima, Mier, Matías, Peralta, paradito en la mitad de la cancha, Peralta dejando a Barona, Barona que corre por el sector derecho, tiene el número 25, atraviesa la mitad de la cancha, Sabat que sigue esperando, mete la pierna, un quito deslizante de Velasco que recupera, le deja para Carrascal, salida para el equipo americano, saliendo Carrascal, señores, y abre por el sector izquierdo para Vergara, Dubón para levantar, está esperando Ranquel, enganchó Dubón, pierde la pelota con Barona, la salida para Barona, Pacheco que venía también por el balón, le queda para Peralta, el toque del conjunto de elegida, tiene paciencia, pisa la pelota, se devuelve un poco más Peralta, está tirado a territorio defensivo, tocó el balón para Pacheco, otra vez pelota atrás para Castro, Castro a Correa, el sacero central, los dos saceros centrales tocando la pelota, le dejan otra vez para Correa la pelota, Correa deja Pacheco, que ha tenido poca salida, de momento en el compromiso, el lateral derecho, Cuero, Lima, saliendo Lima con la pelota, abre por izquierdo, dejando para Matías, Mier que hace un taquito para quedarse y coger perfil por el sector izquierdo, pisa la pelota, otra vez Matías Mier, dejó a Peralta, Peralta que está un poco tiradito a la parte de atrás, porque vea que Sabat, alternándose la posición con Sabat, que Sabat recupera otra vez para Peralta, va a rematar Peralta, pisa la pelota, va a abrir por derecha, Peralta le va a pegar, le pega Peralta, alcanza a tocar la pelota, Chaus, el balón se va al tiro a la esquina, a favor del conjunto de la equidad, que partido más bien jugado, estamos observando de momento, Campo Elías. Posesión larga de Cristian Bonilla, posesión con muchos toques, y Peralta llegando de atrás, utilizando a Sabat como pivot. Matías, Mier, se va acercando Sabat, la pelota al centro, sale primero, el rechazo de un hombre, queda de taquito, pierna derecha, viene otra vez Chaus, que remate el de Sabat, y que buena recuperación de Chaus en este tiro de esquina otra vez. Ya le cuento Javi, que viene la esquina, ya le cuento. Otra vez, la equidad, Lima, primero el cabezazo de Rangel, recupera Castro, va el conjunto de la equidad, se abre por el sector derecho para levantar la pelota, va a llegar sobre la última raya, viene Barona, viene Barona, Barona al centro, sobre el piso, recupera la pelota otra vez, el jugador del conjunto americano, recupera América, saliendo con Velasco, sale lateral izquierdo, la está esperando por el sector izquierdo Vergara, sobre el centro va corriendo Rangel, se la tocaron a Rangel, pierde la pelota, recupera otra vez el conjunto de la equidad, el que la tiene ahora es el jugador Cuero. Cuero abre por el sector derecho, le deja para Barona, relato sobre el sector de la parte alta, esto está cero por cero, América frente al conjunto de la equidad, y Liga de Mayor, y numeral Stay and Play, Stay and Play, no lo olviden, arranca otra vez, le quida Cuero, le iban quitando la pelota a Cuero, que buen taco hizo Cuero, dejó para Sao, otra vez para Cuero, para rematar, y la pelota se desbordó, Mierka intentaba, o esperaba por el sector izquierdo, y se repara B5 con 50, a favor de Chaus, es el guardabayas del conjunto americano, ahora sí, Campo, Alejo. Le iba a contar Javi Campo, que si bien es un partido frenético, es un partido frenético con mucha cabeza, buena toma de decisiones, calma y tranquilidad de lado y lado, y además de esto, Bonilla, es un jugador, que más allá de la buena toma de decisiones, al momento que se le complica la jugada, sabe sacar los recursos, como los tacos, como pisar la pelota, el partido va a 0-0, sí, pero es un claro candidato para la victoria Bonilla, por lo que está haciendo cuidado. Corría, un hombre para sacar otro tiro de esquina, a favor del conjunto de la equidad, le va a pegar esa pelota a Varona, se prepara Varona, el número 25 para levantar el balón. Vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina, recupera otra vez la pelota al conjunto de la equidad, ojo que se abre, Peralta, el que la tiene, abriendo para Varona, va a levantar la pelota a Varona, última raya, pega en un hombre del conjunto americano, recupera, viene otra vez Peralta, pierde la pelota, recupera el conjunto americano, cierra que estaba en la parte de atrás, está viendo atrás, cierra, toca por el sector derecho, dejando para Pizano, arranca Pizano, toca a Córdoba, arranque, arranque con el número 9, dejando para cierra, arranca, cierra, arranca, cierra, ojo con, ojo con Duván que está por el sector izquierdo, míralo Rodri, míralo, le queda atrás, para Ranquel, pierde la zurda y se lo comió, le pegó mal a la pelota a Ranquel a ese balón, y se fue sobre la última línea, y la tuvo América porque estaba por el centro solo Ranquel, tras esa salida de Pizano por el sector derecho, campo. Uno de los grandes problemas de Ureña en los últimos partidos ha sido precisamente la definición, y aquí en la más clara del encuentro, termina rematando torcido, el técnico de la América de Cali, como lo es Rodrigo Ureña, atención que Pizano y Vergara no bajan, siempre están en posición ofensiva. Viene Cuero, Cuero con la pelota para la equidad, ataca sobre el sector izquierdo la equidad, saliendo para Varona, se le desbordó la pelota a Varona, se le desbordó el Varona a Varona, y se va a reparar de 5 con 50, no va a ser Chaux, lo hizo Chaux del América, Varón para la evasión, intenta recibir de atrás el jugador Ranquel, pero viene Lima para la marca, Lima, se queda Lima con la pelota de Candover, a Sabad otra vez para Varona, Sabad, 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 Sabad para rematar, Sabad para rematar, Sabad para rematar, y otro Chaux, otra vez saliendo a los pies del jugador del equipo de la equidad. Va a ser complicado, que den ventajas este par de jugadorazos que tenemos hoy aquí, saliendo otra vez el conjunto americano, veré de atrás, Ranquel, Ranquel, Pizarra, Varona, Ranquel, Pierra, derecha, toca, corto de Candover, para Pizarra, gol de América, gol de América. En esa diagonal, Matías, Matías, ¿cómo le pegaste a esa pelota, Matías Pizano? Uno para América, cero para la equidad, buen gol, Campo, buen gol, Alejo. Buen gol, pero además un gol que obedece a la estrategia de Ureña, porque dejando a Pizano y a Vergara bien abiertos, siempre está provocando que esté solo el jugador Ranquel por la mitad de la defensa del conjunto de equidad. Y además, Pizano y Vergara hacen diagonales, en una diagonal encontró Pizano el gol. Ya le cuento, Javi. Ya, Mier, Peralta, 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 uy, alcanzó a tocar esa pelota el defensa del equipo americano. Sale otra vez Matías, dejó el varón Matías, Pizano para Ranquel, arranca Ranquel Pizarra, la vuelta de Ranquel tocando, otra vez para Matías, se levanta un poquito, saltó para que el varón se llegue de largo, después me cuenta Rodri cómo se hace eso. El varón sobre la mitad de la cancha, la toca X para tocar por el sexto derecho, saliendo otra vez el equipo americano, la recupera otra vez el jugador Sierra, arrieta por el sexto derecho, por el lateral, Pizano que se le abre, toca sobre el centro, dejando a Barrangel, abriendo para Sierra, Sierra para levantar la pelota, viene Ranquel, ¡gol de América! ¡Gol de América! ¡Qué tumbao! ¡Qué tumbao! ¡Qué tumbao el de Ranquel para celebrar espectacular! ¡Y qué combinación perfecta de la América! ¡América tiene dos! Necesita el triunfo, cero tiene el equipo de la equidad. Y en los dos goles y en las tres aproximaciones claras ha sido clave Ranquel en el juego ofensivo de América. Si mejora la definición ureña, vamos a tener un partido con muchos goles rojos. Sí, total, cuidado con este avance por parte de la equidad, Javi. Barona, la tiene Cuero, abre por izquierda, recupera la brota, otra vez, cierra, le toca al barona en corto, Barrangel saliendo para el sector izquierdo, arranca de atrás el jugador Vergara, lo tiene Dubán, lo tiene Dubán, intenta meter un pase, Sergera corto, recupera la brota, Pacheco abre por el sector derecho, no, para Peralta, lo tiene Peralta, pero está la mitad de la cancha abriendo el barón para Pacheco, corre Pacheco para el sector derecho, corre Pacheco para el sector derecho para levantar, hace un taco, un taco hacia atrás que lo está entregando para Barona, Peralta que tiene la brota, se le va corriendo sobre la mitad, otra vez Barona en poder de la perota, Cuero que recibe, recibe otra vez Zabal que se va a voltear, pero anticipa y recupera la brota otra vez el jugador Carrascal que se queda con ella, saliendo Carrascal, Tocondo, el barón otra vez Carrascal sobre la mitad de la cancha, intenta abrir con pase largo de triángulo, pero la brota se le queda corto, se la pilló el jugador del equipo de la equidad, saliendo otra vez Peralta, lo tiene Peralta abriendo por izquierdo, dejando Barazabas, se tiene que voltear Peralta con la brota para arrematar de Pierrazurda, a ver el descuento, ¡gol! ¡Gol! ¡De la equidad Peralta! Salida rápida, recuperación de pelota, y Peralta que no lo dudo como lo pegó a este Peralta, Pierrazurda la pelota sobre el rincón, dos por uno se pone este juego, Campo Elías y Alejo. Interesante lo que plantea ahora Bonilla, que empieza ya a tener más la pelota, empieza ya a quitar el balón también a Ureña, los pases en corto que han sido fundamentales también a lo largo del torneo para el jugador de la equidad, y un gol de libro también para Peralta, bueno una equivocación acá, un poco más de potencia de la debida, pero me gusta mucho el partido por lo que están planteando los dos jugadores, en cuanto a lo técnico, en cuanto al movimiento del control, en cuanto a aprovechar los espacios, a ser muy inteligentes en la toma de decisiones, gran partido el que tenemos Javi, dos por uno por ahora. Mire, mire que taco el de Zabat, mire que taco el de Zabat, buscando a Peralta, que tap, penal, penal, de Segovia, penal, señores, que taco el de Zabat, espectacular ese taco. Sabe, bueno, después le digo Javi, ya va a cobrar Peralta. Va a cobrar Peralta, mire la bolita ahí donde se va moviendo, mire la bolita donde se va moviendo, Peralta, Peralta, empató la equidad, gol, 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 de la equidad, Peralta. Pena máxima, compro, tiquete equivocado, Chaux, el América. Qué partidos, qué partidos vemos en esta E-Liga, Bet Play, señoras y señores, Di Mayor. Clave para Cristian Bonilla, empatar el partido antes que se acabe el primer tiempo. Parecía que iba a pasar de largo el conjunto de América de Cali, y no, en dos minutos lo empató Bonilla. Rangel, se puede voltear, se voltea Rangel, pero le pega mal a la pelota. Saliendo, a ver si Zabat recupera primero, viene Sierra por ella. Sierra toca la pelota para Rangel otra vez, se tiene que poner las pilas el equipo americano. Esto está dos por dos, pero no puede perder. Peralta, intenta tocar, profundizar, estaba esperando Pizano. El varón le queda, otra vez a favor de la equidad. Saliendo la equidad por sexto derecho, el que la tiene es Varona. Varona amaga, irse sobre el centro, toca sobre la mitad de la cancha, sale para Peralta, por la pelota toca, corto, vejando para Mier. Motillo, Mier con el varón. Otra vez de atrás para Zabat, otra vez para Batías. Vete la pierra, salva atrás, primero el arquero, Chaux, se quedó con la pelota. El guardabayas del equipo americano. ¿Qué han dicho que hay falta? No, que se termina el primer tiempo. Ha terminado la primera parte, tan bueno que está esto, Dios mío. Tan bueno que está este juego, muchachos. Tenía que salir a ganar Ureña y salió a ganar. Pierde la ventaja. A ver, se puede analizar desde los dos puntos de vista. Es muy peligroso permitir el descuento antes que termine el primer tiempo y le terminan empatando el partido a la América. Pero desde el otro lado, hay que darle gran importancia a cómo Bonilla supo empatar el partido y no desesperarse. Y el tema también es en cuanto a cómo están cubriendo los espacios los jugadores. Ambos saben defenderse muy bien. Y aquí ya queda un poco de lado los errores en defensa. Aquí hablamos realmente de habilidad por parte de ambos jugadores. ¿Y la habilidad en qué se traduce? En juego corto se traduce también en algunos tacos, algunos lujos que hemos visto que más que lujos, se convierte también en un recurso para poder salir del balón rápido. Y Bonilla haciendo algo que me gusta muchísimo, que es pisar el balón, parar la pelota, pensar, tener calma y tranquilidad, y entregar bien. 2-2 en un partido muy interesante de ver, un partido que tiene una lectura táctica muy buena por parte de ambos jugadores. Bueno, América por supuesto con la necesidad y Bonilla que salió también a ganar y se encontró con una América potente en este partido. Qué bien entiende el juego Bonilla de Zabak y del jugador Peralta, teniendo a Zabak como pivot. Lo tiene muy bien dominado. Bonilla, Cristian, ese tipo de juego en el ataque de equidad. Comienza la segunda parte en Winsports, el relato de Javier Fernández, el cantante del gol. El segundo tiempo de este juego, señoras y señores. ¡Jérreco! Winsports Más. Matías. Mier para la equidad. Mier para la equidad. Barón al centro. Sale primero para el rechazo. Pizano se quedó con ella. Intenta tocar en corto. Uy, estaba esperando tres hombres del equipo americano en la parte ofensiva. Estaba esperando Dubán por el sector izquierdo y Rangel sobre la mitad de la cancha. Recupera la equidad. El que la tiene es Mier por ese costado otra vez. Vuelve a arrancar Mier. A ver si de pronto intenta meter un centro para la pelota. Tocó cortico. Una pared corta. Arrieta. Viene Mier. Mier para levantar la pelota. Arrieta que venía para la marca. Barón al centro. Recupera otra vez el varón el conjunto de la equidad. Puede rematar de atrás el jugador Cuero. La tiene Cuero. Abre por el sector izquierdo. Viene Cuero. Toca la pelota otra vez el conjunto americano. En la salida otra vez. Y Rangel. Rangel tocando para Dubán Vergara. Anticipa Pacheco. El balón quedó para Pacheco. Pero persigue Dubán Vergara. Que no ha visto una hoy en el compromiso Dubán. La tiene otra vez de atrás el equipo de la equidad. Barona. Barona por el sector derecho. Pisa la pelota. Se tiró de un quinto de lizante. De atrás un hombre y pasó de largo. La recuperó otra vez Zabat. La tiene Zabat. Última raya para meter el centro. Dos hombres para la marca. Lo van acercando. Había falta. O había fuera de lugar. Había fuera de lugar. Posición irregular a favor del equipo americano. Aprovechamos Campo Elías. Porque estos muchachos no dan tiempo de nada. Sí. Son posesiones distintas. Mientras en el América la posesión es mucho más directa. O el ataque es mucho más directo. Como estamos viendo. En equidad a Bonilla le gusta tocar un poco más. Armar un poco más la jugada. También interesante el recurso. ¿No? Pisar la pelota para poder quitarse la marca. Ya le cuento Javi. Rangel. 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 Pierna zurda quedó. Sobre Cristian Bonilla. Sobre el piso. Se quedó con la... Noboa. El arquero del conjunto de la equidad. Le decía Javi. Poder quitarse la marca pisando la pelota. Ahí lo que se debe hacer es soltar el botón del sprint. Soltar el botón de la velocidad. Y oprimir el L2. Dependiendo obviamente de donde lo tenga configurado. Para. Frena la pelota. Y más allá de un lujo. Se convierte en un recurso para que no se la quitaran con esa barrida. Muy bien lo que está haciendo Bonilla. Demostrando gran habilidad. El partido que está lindo de ver. Muy bonito. Muy buen partido. Estamos con una calidad. Una técnica excepcional. Peralta. Peralta. Pégale de ahí. Peralta. Unita. Muchachos. Pierna derecha. Verón. Ahora viene el rechazo. Primero. Diarrieta. Por sexto derecho. Recupera la pelota otra vez. Barona. Barona. Última raya. Se alcanza a deportar. Chao. Se quedó con ella sin problema. Se tiró sobre el primer palo. Sacando rapidito. La tiene otra vez desde atrás. El jugador Ureña. Toca sobre la mitad de la cancha para Pizano. Abriendo para el sexto derecho. Se va cruzando esa pelota de atrás. Otra vez. Angel la tiene Pizano. Pisa. Hace un taquito para quedarse con ella. El zurdito Pizano. El argentino con la pelota. Saliendo Pizano. Se le va cruzando un hombre sobre la mitad de la cancha. Tocando. Toca. El conjunto Escarlata. La tiene otra vez Carrascal. Tiene que devolverse el número 15. Dejando para Ureña. Bien el capitán. Bien Ureña. Porque es el que maneja el conjunto americano en el día de hoy. Rodrigo Ureña. El chileno. Qué buen comportamiento de este par de jugadores. Señores. Qué calidad. Peralta con la pelota. Aranca Peralta con el varón. Mete la pierna primero. Recupera la pelota. Segovia. Abriendo Segovia con pierna azul. Dobre el sector izquierdo. Y dejando para Carrascal. Tocando la pelota para el jugador Dubán Vergara. Toca corto. Quedó otra vez para Carrascal. Tocando otra vez para Rankele. Va a pegar a la pelota Rankele. Pega. Ahí por encima esa pelota de Rankele. El toque. La rapidez. La habilidad. Qué dedos. Hoy les entregaron unos dedos. O les entregaron unas plastilinas, muchachos. ¿Qué es lo que tienen ahí ustedes? Pero qué diferentes son las maneras como ambos atacan con su nueve. Ambos tienen un nueve referente. Bonilla Zabac y Ureña Rangel. Rangel juega de pivot pero más para él. Para ser finalizador de jugadas. En este partido Zabac lo tiene Bonilla jugando más para el equipo. Increíble. Increíble lo que están haciendo. Y bueno, ahí mucha potencia. Le faltó sacar el dedo del cuadro. Lo hizo bastante bien con el tiro potente. Pero mucha potencia se fue afuera. O si no hubiese sido un golazo de Rangel, la verdad. Vamos a ver qué pasa, Javi. Porque el partido continúa. Así es. La tiene América. Falta. Había falta ya. Había infracción. Se va cobrando el tiro libre. Se cobra. La pelota la tiene Peralta. Un tiro de media distancia, muchachos. Un cuadrito ahí un poco más pegado. A mí me encantan los tiros de media distancia. Bien ubicados. A ver si de pronto lo probamos. Abre Barona por el sector izquierdo. Pierra Sulta para levantar. Verona. Mira Matías. Mira está el centro. Sale de atrás primero el arquero. Se quedó Chaux. Que una vez con su mano derecha por el sector izquierdo sale el conjunto americano con Ureña. Va Ureña. Tiene camino expedito. Detocó para Dubán Vergara que toma la mitad de la cancha. Está indicando para el jugador Rangel. Ojo que Pizano sigue corriendo por derecha. ¿Quién se arriba? Por ahí se arriba Sierra. Se arriba Sierra. Pega la brota en Sierra otra vez. Quedó para Pizano en cancha. Sierra la va a pegar de ahí. Sierra toca corto dejando la verdad para Rangel. Está solo. Está solo. Quedó para Dubán. Gol de América. Gol. De América. Dubán Vergara. En última instancia. El remate de Rangel. Pega un hombre en Pacheco. Y el remate de Dubán. Y gana América. Tres por dos este compromiso. Qué partido estamos viendo. Campo. Intenta finalizar la jugada como es costumbre. En el control que ejerce sobre su equipo. Rodrigo Ureña. El jugador Rangel. Y lo que Ureña decía. Le había hecho falta suerte en los otros partidos. Hoy tuvo la suerte en esta acción. Para que el rebote le cayera a Dubán Vergara. Que había estado perdido en el encuentro. Qué gran partido el que estamos viendo. La verdad. Qué gran partido. Ya lo vamos a comentar más adelante. Porque ahora tenemos que revisar también. Qué va a ser Bonilla. Cuáles van a ser los movimientos. Saca a Mier. Mete a Torralbo. A Torres. A Torres. Sí. Es Torres el jugador que va a entrar ahora en la modificación. Quiere dar también un poco más de aire a esa parte izquierda de la cancha. Se reanudan las acciones. Javi. Gran partido el que estamos viendo. Más adelante tendremos el análisis de lo que está pasando. Por Vergara. Autor del tercer gol para América. Se enreda un poquito Vergara. Se quedó con ella sin embargo. Cortico de X. Abriendo para Velasco. Todavía la pelota sobre la mitad de Canto. Para Carrostal Barrera al centro. Sole primero para la marca. Un hombre queda sobre la mitad de la cancha. Recupera la pelota otra vez Zabat. La tiene Zabat de Pivo. Como estaba hablando ahora Campo Elías. Hay una falta sobre Peralta. Infracción que favorece el equipo de la equidad. Se va a cobrar en toda la mitad de la cancha. Se cobra rapidito. La pelota la tiene Lima. Abriendo para Peralta. Prosecó brecho que ya está corredito por ese costado. Hay cuatro hombres en el área para el equipo de la equidad. Se voltea un poco. Tiene que girar un poco. Girar ese pulgar izquierdo. Para ver cómo sale de ese embrollo. El jugador del conjunto de la equidad. Ahora el que la tiene es Rangel. Intenta meter un pase largo del triángulo que queda corto. Y recupera la pelota otra vez del equipo de la equidad. Saliendo Peralta con la pelota. Sale. Prosecó brecho Peralta. Mete un pase corridito. Prosecó brecho para Camacho. Otro triángulo. Barón al centro de X. Intenta levantar primero. Le va a pegar Peralta. Recupera la pelota del conjunto americano. Engancha sobre la mitad de atrás. El jugador Carrascal. Tocando corto. Mejando al barrio otra vez sobre la mitad. Saliendo primero el jugador Torres. Torres abre por el sector derecho para el jugador Pizano. Arranca Pizano. Pierde la pelota Pizano. Recupera otra vez el conjunto de la equidad. Vuelve la equidad. Paradito. La mitad de la cancha de la equidad. Abriendo por izquierda Torres. El hombre que ha ingresado. Es un paco bonito. Lo deja para Zabat. Zabat que está corrido por el sector izquierdo. Hay un hombre que corría libre sobre la mitad de la cancha. Que era el jugador Peralta. Sin embargo vuelve a quedar para Cuero. La tiene de nuevo la equidad. De borde externo. Pierde la pelota. La recupera otra vez América con Rangel. Saliendo Rangel. Abriendo otra vez para Dubán Vergara. Va a picar Dubán Vergara por el sector izquierdo. Pacheco viene para la marca. Se le va cerrando. También Rangel mete la pelota a centro. Se quedó corto ese pase. Recupera otra vez el equipo de la equidad. Pacheco que toca. Dejando el balón para Peralta. Peralta que tiene que devolverse. Está esperando Zabat sobre la mitad. Pica un hombre para el sector izquierdo que es Torres. Pero anticipa y recupera la pelota a Segovia. La tiene Segovia por izquierda. Saliendo Segovia. Tocando para Velasco. Es el lateral zurdo para el equipo americano. Estamos emocionados todos con este compromiso. Que demore bastante señores. Abre de atrás Dubán. Arranca Dubán Vergara para la América. Para el sector izquierdo. Intenta agarrarlo Pacheco. Métale la pelota al centro. Sale primero para marcar Camacho. Y el balón se va lateral. Repone de nuevo el equipo americano. Qué buen partido. Vemos. Rapidito y facilito este juego. Esto así como lo juegan este par de jóvenes. Uno dice. Eso lo hago yo. Pero pasa como lo que sucede con el golf. Vaya Pegre a la pelota. A ver si es fácil. Saliendo Velasco. Pacheco se queda con ella. Mete la pierna a Dubán. Bien en la marca Dubán. Bien esa asistencia defensiva. Campo. Sí. Y ha tenido esas asistencias defensivas. Pero jugando más en posiciones de ataque. Dubán Vergara no retrocede tanto. Se va a dar un cambio en equidad. ¿Sabe a quienes ubica muy bien Bonilla? Perdón. Ureña. A sus dos centrales. Salvo dos minutos que tuvieron. Donde llegó el empate de Bonilla. Tanto Torres como Segovia han jugado bien el partido. Sale entonces Peralta. Y entra Rodríguez. Nuevamente una modificación para darle aire a la parte alta. De la equidad. Cuidado Javi. Va Pizano. Va Pizano. Va Pizano. Va Pizano. Intenta enganchar. Pierda la pelota Pizano. Perdió con Torralbo Lima. Que venía por ella. Vuelve el varón a la número 6. Ese es el jugador Lima. Tocando para el sector izquierdo. Vejando para Torres. Sale el jugador Torres. Abre sobre la mitad de la cancha. Dejando a Cuero. Sabat. Levanta la vuelta. Sabat recupera. América. Recupera. América. Tocó cortito. América pierde la pelota. Hay que parar un poquito. Hay que pensar un poquito. ¿Dónde va a tirar el balón? Demasiado rápido esos pases en el último cuarto de cancha para el América de Cana. Señoras y señores. Vamos escogiendo la figura del compromiso. Aquí está como complicado. A ver si los muchachos definen. Sale por el sector derecho. Pizano. Muy larga. Se le fue a Pizano. Se le fue muy larga a Pizano. Arrieta que viene para marcar Lima. Que recupera para el equipo de la equidad. Cuero. De nuevo Lima. Sabat. Intentó Sabat. Recupera la pelota. Otra vez cierra sobre mitad de terreno. Saliendo primero. Tocando la pelota. Ojo. Que en el otro le quedó. Ahí le quedó gol. Gol por el equidad. Error defensivo. Gol. De la equidad. Increíble el error defensivo del equipo americano. Y ahora viene el empate. Tres por tres. Señoras y señores. Tres a tres. ¿Cómo se pone este partido? Bueno. ¿Podemos escoger figuras a esta altura? ¿Campo? Es difícil. A ver. A mí me ha gustado en América. Rangel. Porque ha participado en las tres anotaciones. Fíjese que aquí había salido bien Torres. Y había cortado bien el ataque del equipo de equidad. Pero en la acción siguiente. Ya se descuida. Y lo paga muy caro. Paga muy caro a América los descuidos de su sector defensivo. Es un tema de potencia también. Rodríguez acababa de entrar al campo. Estaba más fresco. Ingresó Cabrera. Jesús. Para el América. A ver si es definición. Sale. Se engancha y pierde la barrota otra vez. El jugador del equipo americano. Recupera a Ureña para la América. Pero vuelve a perder la barrota con Cuero. La tiene Cuero. Otra vez el varón de Ureña. A ver. Y Jesús. Abre para el sector izquierdo. Jesús dejando para ver Garoto. Cando la habitadora de cancha. Tiene que voltearse cortico. A ver si se voltea. No se alcanza a voltear Ramos. Que ingresó también. Abriendo para el conjunto de la equidad. Saliendo Rodríguez por el sector izquierdo. Mete la pierna en la recuperación. América. América está con todo. América está con todo. Abre por el sector derecho. Ojo al centro. Ojo al centro. Hacen un taco corto. Sale primero para marcar Rodríguez. Enviando a lateral de Oriente. Va a haber reposición. Ya tenemos tres minutos de reposición. Lo ha dicho el juez del compromiso. Recupera la brota del conjunto americano. Cabrera. Jesús toca sobre la mitad. Toca al centro del terreno. Estaba esperando. Poco más adelantado. Abriancho Ramos. Y el varón vuelve a quedar a favor del conjunto de la equidad. Torres picando para el sector izquierdo. Hace un taco corto. Sobra la mitad de la cancha. Deca la brota para Cuero. Cuero pierde el balón. La recupera Jesús de nuevo. Intenta Adrián Ramos. Pierde la pelota. Otra vez en poder del conjunto de la equidad. Saliendo de nuevo Segovia para marcar. La pelota queda para Lima. Soliendo Lima para el equipo. Sabat con el varón. Pierde la pelota. Recupera otra vez. Otra vez América. Otra vez en función de ofensivo América. Adrián Chorramos con la pelota. Tocó cortico. Ganó Duvan Vergara. Se levanta en todo largo. Sale primero Pacheco. Y Camacho para la marca. El varón barateral. No ha podido en el último cuarto de cancha. Pierde la pelota. Rapidito el equipo americano. Campo esto va a terminar. Terminó. Bueno, el árbitro avisa, señoras y señores, que este juego terminó. Tres para América. Tres para el conjunto de la equidad. Y bueno, la tabla, la tabla ahí complicada. Figura del partido, señores. Uy, bueno, yo me voy con Rangel también. Me voy con Campo y me voy con Rangel. ¿Qué dice Javi? Perfecto. Entonces es Rangel. No, Rangel, Rangel. No, entonces es Rangel. Sí. Sí. Bueno. Pausa, señoras y señores. Y venimos para analizar este juego. Numeral stay and play, señoras y señores. Y no olviden. El balón oficial del fútbol profesional colombiano premia a los mejores de la I Liga de Mayor 2020. Golti premiará campeón, subcampeón. El equipo más goleador. Vaya menos vencida. Más goles en un partido. Autor del gol número 50 y mejor gol del torneo con espectaculares productos de la marca. Golti, el balón oficial del fútbol profesional colombiano. Bien, señoras y señores. Aquí están las acciones y sobre todo esta sección que me encanta. La sección donde ustedes van a observar la reacción de cada uno de los jugadores dentro del compromiso, dentro del partido. Va a ser complicado que den ventajas a este par de jugadorazos que tenemos hoy aquí. Saliendo otra vez el conjunto americano. Vero de atrás, arranca el rangel, pisa la verdad, arranca el pierna, derecha, toca corto, dejando la verdad para Pizarro, gol de América. Gol de América. La recupera otra vez el jugador, cierra, arrieta por el sexto derecho, pero el lateral Pizarro que se le abre, toca sobre el centro, dejando Barrangel, abriendo para Sierra, cierra para levantar la brota, viene Ranqué, gol de América. Gol de América. Saliendo otra vez Peralta. La tiene Peralta abriendo para izquierdo, dejando para esa base, tiene que voltear Peralta con la brota para arrematar de pierna azul, para ver el descuento, gol. Gol de la equidad, Peralta. Miren la bolita ahí donde se va moviendo, miren la bolita donde se va moviendo, Peralta, Peralta. Empató, la equidad, gol. Gol de la equidad. Detocó para Dubán Vergara que toma la vista de la cancha. Está desdicando para el jugador Rangel, ojo que Pizarro sigue corriendo por derecha. ¿Quién se arrima por ahí? Se arrima Sierra. Se arrima Sierra. Pega la brota en Sierra otra vez, quedó para Pizarro en cancha. Sierra la va pegando ahí, Sierra toca corto, dejando la brota a Barragel. Está solo, está solo. Quedó para Dubán, gol de América. Gol de América. Otra vez Sierra sobre mitad de terreno. Saliendo primero, tocando la pelota a Ojo, que no le puede quedar. Ahí le quedó gol. Gol pero la equidad, error defensivo. Gol de la equidad. La figura del partido entre América y equidad es el delantero Michael Rangel. Pases totales 25, precisión en los pases 76%. Pases claves 2, asistencias 1, remates a portería 3, goles 1, calificación 9.2. Perfecto, ahora sí, presentamos la fecha y lo que viene, la fecha y la tabla. En esta I Liga, D-Mayor. En el primer partido de la fecha 5 del Grupo B, acabamos de ver el empate de equidad con América 3-3. En el segundo turno, Alianza Petrolera se medirá ante el Club Atlético Nacional. El Huila será el equipo que descansará esta jornada. Equidad se ubica en el primer puesto del Grupo B con 10 puntos. Nacional está segundo con 6, seguido por América con 4 unidades en el tercer lugar. Alianza Petrolera y Huila se ubican cuarto y quinto con 3 puntos respectivamente. Señoras y señores, llegamos al final de una fecha. Una fecha más de esta I Liga, D-Mayor, que ha causado furor en nuestro país. Ustedes nos acompañan con el numeral Stay and Play. Qué bueno que nos acompañaron una vez más. Despedimos a nuestros jugadores. Hoy tenemos que despedir, bueno, completamente del torneo a Rodrigo Ureña del conjunto americano. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tanto, por darnos ese ánimo, ese entusiasmo de poder sentarnos de nuevo a la consola. De sentirnos mucho más jóvenes, mucho más metidos en el tema del fútbol. Porque esto nos entusiasmó para que regresáramos a jugar este fútbol que es tan espectacular y tan entretenido. Gracias, Rodrigo. Un abrazo para ti. Bueno, muchísimas gracias. Igual agradecerle el apoyo a toda la gente que me ha escrito o me ha hablado. La verdad, intenté hacer lo mejor posible. Es difícil porque tienes bastante presión de todos, pero contento en realidad. Porque pude demostrar un poquito dentro de todo lo que me gusta hacer en mis tiempos libres. Y bueno, espero haber estado a la altura. Eso solamente. Claro que sí. ¿Te llamaron mucho hinchas de la América, me imagino? ¿Te escribían mucho? Sí, bastante. Sí, obviamente. Pero como te explico, es un juego, obviamente, y hay que seguir. Obviamente tenemos que seguir. Y desearle lo mejor a los participantes que siguen en carrera. Y también a mi compañero de profesión ahí que acaba de ser padre, le sale lo mejor también. Claro que sí. Oí le sacó un empate importantísimo. Está contento. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Esperamos en otra oportunidad. Mi querido Cristian Bonillo, Bonilla sigue en lista. En lista importante para ganarse este título. Ni más faltaba. Así que de nuevo, felicitaciones. Mi querido papá, nuevo papá. Un abrazo para tu esposa, para tu hija. Que todas las cosas anden bien. Y gracias una vez más por haber estado con nosotros. Y contigo nos volveremos a ver. Gracias, Javi. Gracias por los buenos deseos. Los recibo con el mayor de los cariños. Me despido a Rodri. Lástima, repito, que se me vaya. Pero bueno, ya hay que seguir. Y hasta el próximo rival. Y ojalá seguir en camino hacia el título. Un abrazo muy grande. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Yo le bendigo a usted también. Ni más faltaba, Cristian. Mi querido Campo Elías, un abrazo para ti también. Un abrazo grande. Un abrazo, Javier. Y este partido deja una muestra más del favoritismo que tiene Cristian Bonilla en el campeonato. Así es. Alejandro Cantor, nuestro especialista también. Vimos un muy buen compromiso. Gracias, Alejo. Gracias, Javi. Gracias, Campo Televidentes. Y bueno, la verdad, los dos jugadores lo dieron todo. Me gustó muchísimo el nivel. Vamos a ver qué pasa también con el complemento de este grupo. Un abrazo. Excelente. Realmente excelente. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Que estén bien todos. Nos volveremos a encontrar. No olvide. Esta es la I-Liga D-Mayor. A través de esta pantalla. Nuestra pantalla. Nuestro canal deportivo en Colombia. WINSports.